IoT o Internet de las Cosas, ¿qué es? Son sistemas de dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas mediante la integración de dispositivos informáticos sencillos. Un ejemplo de esto sería un termostato inteligente. Kevin Ashton, creador del término en 1999, lo define como sensores conectados a Internet que actúan de una manera similar a Internet, mediante conexiones abiertas y ad hoc, compartiendo datos libremente. Y permitiendo aplicaciones inesperadas. Desde la primera máquina expendedora de 1982 a la época actual, el IoT experimentó una rápida expansión. Alrededor de 27.000 millones de dispositivos están conectados a la red de datos en todo el mundo, incluidos relojes, básculas, iluminación, electrodomésticos inteligentes, entre otros. La IDC estima que 152.200 dispositivos IoT se conectarán cada minuto en 2025. Era público. Isn't it? 0.25. Adiós.